Y con esta canción, con este boniquéncito, saludamos en su aniversario a esta hermosa tierra de Jánuac. Y para ustedes, para que lo bailen y lo gocen, esta melodía se lo dice, ¡Jumina, Cazador! Es un tesoro escondido en su tradición monetaria, San Juan de Jargua. Jánuito de la Cruz, el flamante mayor, vamos a ver, eres el culpable para estar aquí. ¡Ajá! Gracias. ¡Jumina, Palomino! ¡Jumina, Saíbe! ¡Gracias! ¡Para los barrios de Barrios Santos! ¡Para casa! ¡Para mi amigo Ever, dice! ¡Cantemos! Con el corazón me he ido sufriendo esto. ¡Para ti! Como un loco en la calle llorando por ti. ¡Cantale, comita, dice la puerta! ¡Para Saraito! De cantina y de cantina tomando esto. ¡Tomando chelita por su culpa! ¡Eborrachándose! A ver si de esa manera puedo olvidar. ¡Entre cerveza y cerveza puedo olvidar! ¡Entre chelita y chelita! ¡Basta, corazóncito! ¡Ya no sufras más! ¡Cantemos todo el mundo! ¡Basta, ojitos negros ya no quiero! ¡Una gente de Pantachi Sur, como lo canta! ¡Comprende que esa mujer nunca te amó! ¡Se pierde, corazóncito! ¡Buenos, amor! Y por eso se fue muy lejos, nunca volverá. ¡Por eso se fue muy lejos con otro amor! ¡Ajá! ¡David Grisvick! Corazoncito, ¿por qué sufre, corazón? ¡Porque lloras, corazón! ¡Ojitos negros, por qué lloras! ¡Ay, el amor, el amor! Corazoncito, como las piernas en el camino, ¿cierto? ¡Claro! ¡Tú lo has dicho, comida! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Arriba! ¡Las mujeres! ¡Arriba! ¡Las mujeres! ¡Arriba! ¡Las mujeres! ¡Arriba! ¡Y dónde están los sueros, los que levanten los brazos! ¡Dicen! Como el corazón me ha ido sufriendo, estoy... ¡Los quito por favor! Como un loco en la calle, llorando por ti... ¡Pero cantemos el público! ¡¿Cómo dice?! De cantina en cantina, tomando estoy... ¡Sírvete, quiero! ¡Sírvete! A ver si de esa manera puedo olvidar... Entre cerveza y cerveza puedo olvidar... ¡Eso! ¡Basta, corazóncito, ya no sufras más! ¡Basta ya, basta ya, basta ya! ¡Basta, ojistas negros, ya no lo tengo más! ¡El fondo, mis anillos, ¿cómo dice?! ¡Uh! Comprende que esa mujer nunca te amó... ¡Él no te amó! ¡Te lo digo de corazón! Por eso se fue muy lejos, nunca volverá... Por eso se fue muy lejos, como otro... ¡Tú amigas, suena solo! ¡No vos suena ni una sola sola en tono! ¡Basta, Efrataime, Chiste, Quispe, Paraúñas, Julio, Pensi, Salazar... Para Firro, siempre por Chocapamba... ¡Y los amigos de Pucasa! ¡David, Doñe, Edwin, Héctor, Montes! ¡Brangel, Serrano, Rubén, Mano, Asayiro, Cristian, Josué, Teipoma! ¡Arriba siempre, Pantachi, Sur! ¡Abelito Salazar, Héctor Salazar, Cristian Salazar! ¡Gamiria, Soto, Iscumachay, Siempre, Gazapata! ¡Y cantemos todos! ¡Con el corazón herido, sufriendo esto! ¡¿Qué dice la familia Brisbane?! ¡Llorando! ¡Como loco en la calle, llorando por ti! ¡Y los vecinos de Ceguaca y Horacio de Villabamba! ¡De cantina en cantina tomando esto! ¡De cervecita y cervecita! ¡Llorito! ¡A ver si de esa manera puedo olvidar! ¡Entre cerveza y cerveza puedo olvidar! ¡Salud con la cervecita! ¡Basta, corazóncito, ya no sufras más! ¡Basta ya, corazón, basta ya! ¡Ambasta, ojitos negros, ya no lloré más! ¡Edison Buenanda! ¡Comprende que esa mujer nunca te amó! ¡Miria, tres mil, siempre arriba! ¡Por eso se fue muy lejos, nunca volverá! ¡Por eso se fue muy lejos con otro amor! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! Para la familia Pérez, Anthony Teodor, Michael Trucha Pérez, Raúl Ispas, Arturo Ispas, ¡Nos vamos a Tablapampa! ¡Todos los de la gente de Pantachi Sur! ¡Y los amigos de Cazabanda! ¡La gente de Pantachi Norte! ¡Elio! ¡Luciadito Edgar! ¡Luciadre! ¡Luciadre! ¡Pero sin soco! ¡Pero amigo Eder! ¡Salud, Eder! ¡Salud! ¿Dónde estás? ¡Fínice! ¡Basta, corazóncito, ya no sufras más! ¡La gente de Carhuac lo canta! ¡Ambasta, ojitos negros, ya no lloré más! ¡Y nada más sus vivientes, y nada más dolor! ¡Comprendí que esa mujer nunca te amó! ¡Las cheleras! ¡Por eso se fue muy lejos con otro amor! ¡Por eso se fue muy lejos nunca volverá! ¡Los retangos, doctor! ¡Arriba los retangos! ¡Arriba las manos! ¡Ey, ey! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡La mano es arriba! ¡Eso sí! ¡La ganta linda de Huachua! ¡Buena Lorenzo! ¡Para los hermanos Suya! ¡Para el fredo Zulya, para Marucía! ¡Para el fredo Zulya, para Marucía! ¡Para el fredo Zulya, para Marucía! ¡Salud, Jey, míristo! ¡Ugabamba, familia Zulya! ¡Para mi colegio! ¡La victoria de Ayacucho, Guadalajina! Basta corazón si tú ya no sufras más Basta ojitos negros para no lloren más Comprende que esa mujer nunca te amó Por eso se fue muy lejos con otro amor Por eso se fue muy lejos nunca volverás Corazón si tú ya no llores en los ufras Verde temprano encontrarás otra mejor Corazón si tú ya no llores en los ufras Verde temprano encontrarás otra mejor ¡Eso sí! ¡Familia Sotacuno! ¡Antonio! ¡Vamos a Gilberto, Verayos, Santos! ¡Familia Sotacuno! ¡Familia Sotacuno! ¡Salud, salud! ¡Familia machucada! ¡Érico Lucifer! ¡Siempre por Januar! ¡Familia de la Cruz! ¡Dónde está la familia de la Cruz? ¡Levanten la mano! ¡Arriba la mano! ¡Todo el mundo levantemos la mano! ¡Levanten 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 la mano! ¡Siempre luchando por un futuro mejor! ¡Exacto! ¡Esa, Yuyo! ¡Familia de la Cruz! ¡Santos de la Cruz! ¡Solidia de la Cruz! ¡Lorenzo de la Cruz! ¡El Juan de la Cruz! ¡Armando Guillermo Vargas! ¡Pantachizur! ¡Cuquita! ¡Siempre servía, maestro! ¡Saló, saló! ¡Una cervecita! ¡Para mi amigo, Yuyo! ¡Buena! ¡La gente de Tampranco! ¡Familia Seano! ¡Familia Machuca! ¡Ronald Mario Néstor Roberto Chiomo! ¡Esa cervecita! ¡Toma, brinda! ¡Toma, toma! ¡Toma, Erwin Neife! ¡Y su gran amiga, Ingrid! ¡Eso, eso! ¡Buena, Erwin! ¡Familia Gutiérrez! ¡Anderson Gutiérrez, Alfredo Gutiérrez! ¡La gente de Bandachi Sur! ¡Nacia, familia Gutiérrez! ¡Familia Gutiérrez! ¡¿Dónde está familia Gutiérrez?! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sopatito! 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 ¡Ahí! ¡Familia Soto! ¡Nos vamos a Cotorvachana! ¡Sosar Soto! ¡Simeon Carlos Soto! ¡Ninton Sotacudo! ¡Chinos, senanos! ¡Enteviquismes! ¡Mendés, amigos! ¡Familia Taipei! ¡Salud! ¡Es el mayordomo 2020! ¡Que dice el único Seganzaro! ¡Salud, Jairito! ¡Seganzaro, sí o no! ¡No lo digo yo! ¡Lo dice el Perú entero! ¡Aquí está! ¡El nuevo nido en absoluto del Rejito! ¡Unita! ¡Casador! ¡Tú ya la conoces! ¡Hervis Pupa! ¡Abelito Capaní! ¡Toni Guabalí! Que la sigan, que la sigan amando Toda la vida, que la sigan amando Yo pensaba poner en tu nasaz Amor ajeno ya se ha retirado Amor ajeno ya se ha retirado Los amores ajenos ¿Dónde están los amores ajenos? Amores ajenos Amores ajenos Amores ajenos ¡Ajenos! La gente de Chumibingas Los Corirazos Chacapumbo ¡Toda la vida! Que la sigan, que la sigan amando Toda la vida, que la sigan amando La gente de Chumibingas, gracias El Lomo Salitario Yo pensaba casarme contigo Amor ajeno ya se ha retirado Amor ajeno ya se ha retirado ¡Que la familia se ha ido, Marco se ha ido La familia se ha ido siempre ¡Famila se ha ido, que la sigan amando! Toda la vida, que la sigan amando ¡Mira chicas, que mi hijas que me lo decían! ¡A ver, fuerte! Yo pensaba morir en tus brazos Amor ajeno ya se ha retirado Amor ajeno ya se ha retirado ¡Que la chiquita, muévete, muévete! ¡La mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡La mano se arriba! ¡¡Eso sí! ¡En Avancay tengo mi pasado! ¡Estoy en see43! Tengo mi amorcito Ese corazón Sus encantos De mi amorcito Ahora me tiene loco Muy loquito Ahora me tiene loco Muy loquito Para Ofreció Percy Salazar Chiste Quispe Jason Quispe Benny Soto Claudio Talpe Cota Fierro Brau, familia Palomino Siempre por dos temayo Walter Mi amigo En Apacay tengo mi pesado En Huancabelica tengo mi amorcito Esa cuatecarua Sus encantos de mi amorcito Ahora me tiene loco Muy loquito Ahora me tiene loco Muy loquito Y donas a la cerveza ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿De qué? Esos amor ajeno Es arretirado Amor ajeno es arretirado Alejandro Cristian Una cerveza, quiero tomar, otra cerveza, quiero tomar, una cerveza, quiero tomar, mi amor Si no hay cerveza, agüita, no importa, lo que sea me lo tomaremos, ese guarapito, eso En Abancay tengo mi pesada, en Huancabalica tengo mi amorcito Sus encantos de mi amorcito, ahora me tiene loco, muy loquito Ahora me tiene loco, muy loquito Soy loco, loco, como a ti mi amor, loco, loco, como a ti mi amor, loco, loco Todo por tu culpa, soy loco, estoy desahuciado, estoy demente por tu culpa chiquita Que la sigan, que la siga amando, toda la vida, que la siga amando Yo pensaba casarme contigo, amor a que no les ha retirado, amor a que no les ha retirado En Abancay tengo mi pesada, en Huancabalica tengo mi amorcito Sus encantos de mi amorcito, ahora me tiene loco, muy loquito Ahora me tiene loco, muy loquito Levanten las manos, levanten los brazos, levanten los brazos, levanten las manos Toda la vida, que la siga amando Los chileos, los chileos Yo pensaba casarme contigo, amor a que no les ha retirado, amor a que no les ha retirado En Cusco tengo mi pesada, en Huancabalica tengo mi amorcito Sus encantos de mi amorcito, ahora me tiene loco, muy loquito Ahora me tiene loco, muy loquito Solamente loquito por ti Cervezas arriba Cervezas arriba Eh, eh Botellas arriba Salud Salud Bebesas arriba Eso si Cuantos están dobando Cuantos están brindando en esta noche Cuantos están brindando así como yo Levanten las cajitas, levanten la botella En Abancay tengo mi pesada, en Harwa tengo mi amorcito Me llorazoncito Sus encantos de mi amorcito Ahora me tiene loco, muy loquito Ahora me tiene loco, muy loquito Cómo no voy a llorar, cómo no voy a sufrir Al verte tan bonita, preciosa como una flor Cómo no voy a llorar, cómo no voy a sufrir Al verte tan bonita y no poderte gozar Cómo no voy a llorar, cómo no voy a sufrir Al verte tan bonita, preciosa como una flor Cómo no voy a llorar, cómo no voy a sufrir Al verte tan bonita y no poderte gozar Súbelo, súbelo, súbelo para arriba Súbelo, súbelo, súbelo para arriba Súbelo, súbelo, súbelo para arriba Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Para mi gente, Mario Suenches Y a un amor Recoliendo a una velita ¿Dónde están las chinas solteras? ¿Dónde están las chinas solteras? Solteras, solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Solteritas es el que sea la segunda mano ¿Pero qué importa? Todo pasa en tiempo de guerra, maestro Mario Sánchez Hay una buena velita Para Alex Zutacuro Augusto Taite Traer y resolver Los competentes en el rey La gente positiva Para siempre por la base Corazón Pata Y ese es Zapatianito 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 Rey, rey, resueladito Zapatianito Zapatianito San Pedro, San Pedro, Chocla Huachua Vamos a salud Profumilla, Silvestre Profumilla, Reymundo Profumilla, Taipe La gente de Divertadores Y ese es Zapatianito Junta a suerte Zapatianito Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Jarár Arriba la mano Jarár Rezo primo Rezo primo para Mari Lanazca, Carlos Taipa, Ismael Taipa, Lotaipa Escobar, Euruccio Quispe, Perdi Murató, Rubén Murató, Rodolfo Taipa, para los tachinos seranos, para las familias seranas. Zapatea, Zapatea, Zapatea. ¡Alejandro Cristine! ¡Sinio Cristine! ¡Larizio Cristine! ¡Siempre a Lima Pampa! ¡Y arriba los monedas, camaritos! ¡La mano es arriba! ¡Ey, ey! ¡La mano es arriba! ¡Sí, sí! ¡La mano es arriba! ¡Eso sí! ¡Para las familias de Pachuca! ¡Para las familias de Matierras! ¡Para las familias de Salazar! ¡Para las familias de Salacuro! ¡Para las familias de Matierras! ¡Para las familias de Salazar! 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 ¡P ¡Mira cómo baila la gente! ¡El señor Mario Ramos! ¡Dos mil diecinueve! ¡Buenos mil bendiciones! ¡Andrea Mario! ¡Buenas veces! ¡Gracias! ¡Semilla Veneces! ¡Sí! 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 ¡Sí, señor! ¡Y tal manera de mandar saludos por Dios! ¡A través del canto de nuestro puguña cazador! ¡Hoy, en este gigante aniversario de Farwa! ¡Ahí están los guerreros del Perú, señores! ¡Sí, señor! ¡Alegrando corazones! ¡En la Rengobo! ¡En la Pueblo! ¡La gente de San Pedro! ¡Salud con esa cervecilla de San Juan de Farwa! ¡Fuera besos! ¡Arriba! ¡Los chicas! ¡Arriba! ¡Fuera besos! ¡Arriba! ¡Salud con la chelita! ¡Salud! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Fuera besos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba las manos! ¡Eso sí! Queremos ayudar a los finos de autoridad de San Juan de Jarua. ¡Y ahí está! ¡Señor alcalde José Serrano Zotacuro! ¡Señor Presidente Santo Zotacuro! ¡Vamos ahí! ¡Tendemos suerte! ¡Tendemos suerte! ¡Mala suerte! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres andando! ¿Por qué me sigo tan temprano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Anunciando mala suerte! ¡Anunciando mala muerte! ¡Chiquita Bonita! ¡Para Junta de la Cruz! ¡Ría! ¡Fermino Benito! ¡Fermino Enriquez! ¡Estando lindo! ¡Arriba Vista Grande! ¡Para los primos activos! ¡Ferro! 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 La ciudad de Andalucía y Sur. Agüechecito, agüechecito. Agüechecito, de mala suerte. ¡Salud, gana! Porque me sirvas tan temprano. ¡Échalo! Anunciando mi mala suerte. Anunciando mi mala muerte. ¡Salud! ¿Dónde está, familia Salazar? ¡Fumina Teipe! ¡Fumina Sotacuro! ¡Fumina Meneses! ¡Fumina Javidán! ¡Fumina! ¡Fumina Soto! ¡Fumina Quispe! ¡Fumina de la Cruz! ¡La gente de Tauro, Pampa! ¡Fumina Pérez, familia Isma! ¡Ala! Agüecherito, agüecherito. ¡Vamos, Walter! ¡Cantemos! Agüecherito, de alta espuma. ¡No me enojes, Cuerpanderos! ¡Familia de la Cruz! ¡Yo no tengo ropa para cambiarme! ¡No tengo nadie que me abribe! ¡Familia Solía! ¡La gente de Chaparrar, Santa Anita Lima! ¡Queremos saludar al señor Alcalde de San Juan de Jal! ¡Señor José Sedano, Zanacuro! ¡Santos, Zanacuro, Taipe! ¡Señor Juan Sedano, Escobar! ¡Señor Máximo González! ¡Señor Santos, Machuca! ¡Señor Arricicrile González! ¡Filomino de la Cruz! ¡Mario Ispas! ¡La gente de Huachua! ¡La bizcachita, la bizcachita! ¡Cantando, cuantando! ¡Bizcachita de la Santura! ¡Carino Serano! ¡Sílvame, sílvame, bizcachita! ¡Giracina Serano! ¡A las cuatro de la mañana! ¡A las cuatro de la mañana! ¡Arco Serano! ¡Arriba las manos! ¡Ey, ey! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sílvame! ¡Arriba las manos! ¡Eso sí! ¡Pero Antonio, Gilberto y Ousendos! ¡Residentes en Huancayo, familia Sotaburo! ¡La gente de Brahe! ¡Vamos, comando con cuña especial de Brahe! ¡Sanino, dicha! ¡La huachocita, la huachocita! ¡Salud! ¡La huachocita, de mala suerte! ¡Familia Crispín! ¡Porque me silba es tan temprano! ¡Por qué, por qué, por qué! ¡Denunciando mi mala muerte! ¡Denunciando mi mala suerte! ¡Salud! 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 ¡Junior Chino, Raúl! ¡Las amigas inseparables! ¡Eli Sabo Aranja! ¡Fuera Chino, Silano! ¡Eso es usted! ¡Dónde está Rata! ¡Oye Rata! ¡Muyo, ese ano! ¡Chino, Sereno! ¡Távito al Tampuno! ¡Eusebio! ¡Elias Chino, Eusebio! ¡Aguacerito! ¡Aguacerito! ¡Hueserito! ¡Dalta espuna! ¡Muyo, tu chiquita, por verte! ¡No me mojes cuerpo enero! ¡No me joder! ¡No tengo ropa para cambiarme! ¡No tengo nadie que me abriñe! ¡Dalay! ¡Promocio 2015! ¡Fuera Chino, Eusebio! ¡Eso, eso, eso! ¡Las amigas! 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 ¡Elber! 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 ¡Isaia, Chino! ¡Elías! ¡Elcovio! ¡David! ¡Sotacuro! ¡Comando Especial de Hebreo! ¡Vamos ahí! ¡Ah, huachacito, la huachacita! ¡Huachacita, de malo suerte! ¡Cantemos! ¡Porque me silbas tan temprano! ¡Ah, no se anda, de malo suerte! ¡Ah, no se anda, de malo suerte! ¡Rico Babidama! ¡En un imán que desamuele! ¡Al pleno siempre usó pata! ¡Salud, comasas, armaciónita! ¡Las cheras, arriba! ¡Las cheras, arriba! ¡Las cheras, arriba! ¡Todo lo que toma! ¡Comando Especial de Braia, con cariño! ¡Ay, huachacito, huachacito! ¡Tamía, caray! ¡Huchacito, hay tan punas! ¡Las cheras, cuantemos! ¡No me enojes cuerpo en todo! ¡Las cheras, arriba! ¡Yo no tengo ropa para cambiarme! ¡No tengo a nadie que me abrigue! ¡Las cheras, arriba! ¡Las cheras, arriba! ¡Las cheras, arriba! ¡Pobre sederme! ¡Yo siempre te he amado! ¡Sí, sí! ¡Esta es tu, mi amor! ¡Las flores que cultive! ¡Pobre sederme! ¡Yo siempre te he amado! ¡Eso, sí! ¡Venid a soñar! ¡Pero si eres la madre, soñar! ¡Pablo! ¡Es un buen terreno, soñar! ¡Unió, Sanazar! ¡Cuartito, su no! ¡Xerri, familia Sereno! ¡Unió, Sanazar! ¡Pobre y Marino! ¡Y el sol! ¡Miguel! ¡Quillermo de Oncio! ¡La Beatriz! ¡Chocacaca! ¡Echa! 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 ¡A ver, amigos, si nos ocupamos el escenario! ¡Amigos! ¡A ver si nos ocupamos el escenario! A ver, solamente se queda el mayor rojo, por favor, en el escenario. ¿Cómo es? Hola, familia, sea, no. La gente en Totora. No es de la gente ni de Totora. Braille, Javier, sea, no. Vicky, sea, no. Yumer, Quispe, Chapa, Quispe, Manico, Mulato, Alconcito, Porto, Tora, Chompa, Pampa. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡La cintura, la cadera! ¡Vanilla, la cruz! ¡Efraín, Cristian! ¡Siempre! ¡Rasidentas en el Jusco! ¡Arriba, Jusco! ¡Y por los autores! ¡Vamos! ¡El centro poblado de San Juan de Carhuac! ¡Por el 27 años! ¡Feliz aniversario de San Juan de Carhuac! ¡El señor alcalde! ¡José Zedano Sotacuro! ¡Señor presidente! ¡Santos Sotacuro Taipe! ¡Señor Juan Zedano Escobar! ¡Señor Máximo González! ¡Eruzito! ¡Señor Zartamachuca! ¡Señor Riziquián González! ¡Señor Firmino de la Cruz! ¡Señor Mario Ishtas! ¡Eruzito de la Nava! ¡Eraín, Cristian! ¡Feliz aniversario de San Juan de Carhuac! ¡Eruzito de la Cruz! ¡Feliz aniversario de San Juan de Carhuac! ¡Señor Riziquián González! ¡Señor Riziquián González! ¡Señor Riziquián González! ¡Señor Riziquián González! ¡¿Dónde estamos?! ¡Vichis! ¡¿Dónde estamos?! ¡Vichis! ¡¿Dónde estamos?! ¡Vichis! ¡No sabe, joder! ¡Ay, ay! ¡Feliz aniversario! ¡Una cerveza! ¡A tomar! ¡Otra cerveza! ¡Voy a tomar! ¡Una cerveza! ¡Voy a tomar! ¡Y todo el mundo saltando! ¡Soltanos, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Soltanos, saltando! ¡Sí, sí! ¡Soltanos, saltando! ¡Es así! ¡Salta arriba, 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 arriba! ¡Soltanos! ¡Salta, conejito! ¡Salta! ¡Muena, colita y salta! ¡Salta, conejito! ¡Salta! ¡Muena, colita y salta! ¡Guay, suajarío! ¡Tierra, deligrón de recuerdos! ¡Muena, Jaime! ¡Muena! ¡Muena, Jaime, Eduardo, Juan Francisco, Persi! ¡Ferrico, Gavilan! ¡Muena, Lima, Pampa, toda la vida! ¡Los inciendorables! ¡La gente para mío, para Nelson Gómez! ¡Luis Barra, el rato! ¡Aquí está tú! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí, señor! ¡Luis Barra, el rinicero!